Hola, mi nombre es Paulo Carri, soy músico, docente y luthier, y te quiero presentar este instrumento. Es una flauta traversa de PVC, ideal para la iniciación musical, para la iniciación en ejecución de la flauta traversa. Si siempre has querido o has soñado tocar la flauta traversa, y no has podido acceder a una flauta clásica, por su costo, por su inversión, acá te presento el instrumento ideal. Es un instrumento bastante más accesible y fácil de ejecutar que una flauta clásica, no tiene ningún mecanismo, es irrompible, se puede mojar, y tiene aproximadamente 45 centímetros de longitud. Ahí iré publicando en YouTube, en mi canal, o en mi página web paulocarri.com, diferentes videos e interpretaciones para que conozcas y escuches los temas musicales que se pueden interpretar con este instrumento. Tiene dos octavas completas en la escala de Sol mayor. Y algunas notitas más pasando el Sol agudo. Está perfectamente afinada en 440, la mayoría de las notas son cromáticas, se pueden hacer notas cromáticas. La flauta viene incluida con una funda y una tabla de digitación. Además de tutoriales y bases musicales para que puedas tocar a través de mi página web. Cualquier inquietud que tengas, cualquier interés que tengas en este instrumento, me encontrarás en paulocarri.com. Gracias. 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 Gracias.